Veamos cómo hacerlo. Para ello, tendrá que abrir su aplicación móvil de chasse y acceder a su cuenta. Después de eso, usted sería capaz de encontrar la opción de pago y transferencia. Simplemente seleccionelo. Y después de eso, usted debería ser capaz de encontrar la opción de pago de facturas y enviar dinero con selle. Solo tienes que seleccionarla. Y allí, usted sería capaz de encontrar la opción de pagos recientes. Simplemente vea tus pagos recientes. Y allí, usted sería capaz de encontrar diferentes pagos. Y seleccione la transacción que está pendiente. Y de esta manera, haga clic en él. Y después de eso, usted puede cancelarla. Si una transacción ya ha pasado y la cantidad ha sido deducida de tu cuenta, entonces no podrás cancelarla. Ahora, para cancelar una transacción o un pago, asegúrese de que está pendiente. De lo contrario, no podrás cancelarlo. Y así es como se hace. Espero que este video haya sido útil. Asegúrate de darle al botón de me gusta y suscribirte a nuestro canal para más videos útiles.